bienvenidos un día más amar al red y hostia puta esta vida dura que me condena este sol me está matando y después de una semana volvemos con el corral de jimmy prometo traeros la de españa y la red bull de méxico así que vamos a faquilío que empiece ya la vaina que no sabéis que se lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's pack in saldrá go también el título se nos va chuty usted acá ha pasado una semana desconectado y que ha pasado papi chuty que has hecho bien o para mal esta jornada de fm es españa dio mucho de qué hablar en la comunidad esto a raíz de los resultados o mejor dicho los puntajes y la manera en la que se sienten es con él sobre todo chuty quien declaró haberse rendido en eso de tomar una postura profesional en el medio lo que me parece curioso es que esta es una de las pocas veces en las que he visto que dos competidores están inconformes después de haber ganado estas declaraciones por ejemplo como vienen de mí se tomarán como una felsa multa tal no sé que cuando aquí no se ha multa a nadie y a la persona que parece que se le multa se le sacan más eventos sabes entonces bueno depende de quien lo diga quien no lo diga pues influye o no influye entonces bueno es con ello estamos de vuelta a la liga nuestros seguidores muy felices pero ya se sabe que no estamos compitiendo igual o sea consideras que no ha sido justo el resultado de la batalla es con eso que es que fíjate hasta qué punto no es justo para explicar un poco también cómo es el freestyle que se ha dado una réplica admirar el banquillo han visto a los competidores flipando como plan no tiene sentido y en la réplica yo tampoco he visto ascones superior o sea creo que era otra réplica o para cualquier lado y ahí lo han tenido muy claro que se escone porque es como que te arrepientes del resultado anterior pero bueno es lo que hay yo ya me rindo con él tomar una actitud profesional y no puedo hacer mucho más la verdad saben a ver dónde es chute ultra mega caliente sabrá que ella dijo hace como un mes aproximadamente que no podía dar más de sí cuando él tiene muchísimo más recorrido porque es que los jurados no lo van a tener en cuenta no creo que tiene que hacer lo que para los jurados es lo mejor y ahora con esto hostia putti pero está cabreado motivada chute y es triste a día de hoy ni siquiera le veo la más mínima intención de continuar otra temporada así que pase lo que pase y sin importar las circunstancias disfruten estas últimas jornadas porque es probable que no lo volvamos a ver en el formato nunca ha sido una victoria de ascones por lo tanto sweetpain sólo consigue un punto pierde un poco esa opción por pelear por el campeonato actualmente estáis ya tú y decir cómo vives este es lo que queda de temporada con estos enfrentamientos y una sin emoción la verdad no me motiva especialmente esta inconformidad hostia ver a chute y así me cago en la puta porque al final siempre ha sido muy eso pues para esta cosa venga vale pues vamos a intentar asumir las y demás pero verlas y hostia o sea no sé qué coño ha pasado las batallas para que pase esto surge de la valoración que siente está limitando sus puntuaciones y también el cómo afecta a las réplicas como en el caso de scone contra sweetpain que debo decir independientemente del veredicto esta batalla estuvo letal y de quién era una de las mejores versiones de scone y también un sweetpain que desde el primer patrón ya estaba en modo intenso con la prueba del pañuelo en las bodas gitanas las temáticas continuaron con el de quién es menos flow que por si no le suena es un juego que hacía rimando molly en sus que cojones en fm se las pudo haber funcionado pero a los competidores no les agradó mucho y acabó fracasando como dinámica es que como va a ser me refiero entonces lo pones en estás aquí con los colegas o estás en un evento mejor no tenga rango para fmse un evento así de calle lo que sea te lo puedo comprar pero que una temática tiene menos fluke en una puta de fmse españa me parece un disparate brutal me parece hasta una tomadura de pelo hasta las temáticas percibió una diferencia notoria ni una ventaja aplastante por parte de ninguno creo que fue en los minutos donde considero que scone despega y se va colocando por encima al ser quien abrió el enfrentamiento su primer minuto es de respuesta y se tomó muy en serio lo de responder porque regreso cada ataque de sweet pain mientras mantenía esa intensidad desde el inicio respuestas a lo del caso de marta de castillo y menciones turbias a curas con niños que nunca faltan en estos duelos de verdad te parece necesario meterte con una familia que lleva sufriendo 10 años pero hoy te hago a ti lo que se perece miguel carcayo y no de puta todo el rato cabrón mongolado si sweet pain muchos porros yo me he fumado pero los dejé para no quedarme como tú retrasado así que muchas gracias al chemi del pasado yo puedo jugar y le queda muy bien dice que estoy delgado pero él se peina como un feligres me lo imagino hablando con un cura por internet te cambio 2 de 5 por 1 de 10 igual si tuviese que quedarme con una sola rima de toda la batalla tenemos que saltar a la deluxe aquí luego de la sección a capela suena la base y sweet pain suelta su frase con el estilo que suele caracterizarle es el latigazo verbal de energía con el que se asfixia a veces pues escone hace una imitación para burlarse y le salió idéntica hasta hizo eso de exprimir sus pulmones para asfixiarse en la última línea una locura y si luego de esta ronda yo pensaba que estaría clara su victoria pero no acabamos en una réplica donde ahora sí termina siendo el ganador provocando la inconformidad tanto de escone como de chuti incluyendo a parte de la comunidad hoy te estoy dando un puto palizón esta réplica también fue injusta cabrón haber dado la cara como lo hago yo a lo personal no me parece exagerada la réplica pero por lo menos sí que lo visualizaba como ganador directo si sale triste a pesar de llevarse dos puntos es porque el simple hecho de tener uno menos ya le quita posibilidades de alcanzar el campeonato tanto Mr.Ego como Sarasocas habían dejado claras sus intenciones estaban listos para destruirse sin contenerse pero antes de avanzar a las rimas de datos y madres fallecidas vamos primero a la parte más family friendly de la batalla veníamos de un minuto a rey adictivo cortesía de Jace en la FMS Perú y ahora me da la impresión de que un minuto más se va a sumar a mi playlist come de esto que está como demasiado fresco me ponen cualquier tipo de vidó sobre él me crezco tengan cuidado cada vez que yo aparezco ya no una batalla sino un puto concierto por cierto esto ya empezó has perdido desde que han puesto el beat mode porque está hecho para Sarasocas y su flow no pa' un hijo puta que nunca fluye en el show y me dejó llevar nací pa' increpar dime cuántos temas yo me la podría sacar hablo antes de la sesión y no está mal después de este minuto me llama Pizarra ah ah no hago muy bien carnal que me traigan acá su llamaría en verdad porque Sarasocas esta noche un animal porque ah que me gustó esto solamente es una muestra de mi talento esto no se entrena viene de nacimiento Mister Ego decidió por cuenta propia Meterse al mismo ritmo que eligiera Sarazocas, por lo que se arriesga Usar también una base de reggae La verdad no lo hizo nada mal Pero sabemos que no destaca En esta clase de estilos Porque si hay algo en lo que verdaderamente la rompe Es en insultar Nadie insulta como este pedazo de enfermo ¿Cómo están los insultos puta? Pues me cago en tus muertos Nadie compite conmigo porque mantengo el talento Me va a ganar esto Va a ser la primera persona a la que embarazo Y hago abortar al mismo tiempo ¿No? ¿Entiendes? Tengo talento En una pizarra escribo Sarazocas Y se me aparece guarra Fíjate si eres bollera Que en el sorteo ha sido tijera Tijera, tijera Tijera, tijera Fue una batalla cargada de euforia Y aunque no fuera a propósito Se acabó llegando al recurso de la madre de Mister Ego Esto porque antes Sarazocas menciona la adopción Y Mister lo saca como conclusión Ya sea porque así lo interpretó O porque simplemente funcionaba de estímulo El punto es que dio paso a una respuesta muy potente Las lesbianas no podemos tener hijos entre nosotras Y en eso tiene razón Pero si se dan otro tipo, no sé De elecciones, de opción Pero entiendo que tú estás traumatizado Porque nunca te dieron educación Mister Ego lleva 30 años esperando su adopción Yo, yo, yo Mi adopción Porque mi madre Desafortunadamente Se ha ido De verdad quieres meterte en ese berenjenal conmigo Mi madre ¿Qué diferencia hay entre mi madre Y su nivel en este ritmo? Pues que por lo menos hay constancia De que mi madre ha existido Bueno Yeah, yeah, yeah Sí, tranquilo A pesar de la reacción de Mister Ego Considero que la réplica estuvo bien dada No estoy seguro de lo que BKH le dice en esta parte Pero parece que lo está tranquilizando Ya quedaron traumatizados Luego de lo que sucedió con Sweet Pain Que por cierto Es quien encabeza la primera respuesta del empate Réplica ¡Qué mala suerte! Hoy tengo que darte muerte Es más difícil que hagas una cubana Que ganes una batalla correctamente ¿Cómo, coño, me dices eso en el barrio? No tienes nada que hacer Tú no eres extraordinario ¿No piensas lo mismo? ¿Piensas lo contrario? Pues vete con él y bájate del escenario ¡Díselo! Igual La actitud de Mister Ego mostrando rechazo hacia el resultado Pudo haber sido un simple recurso para enfocar la réplica E imponer presión sobre los jueces Juega con la palabra triptongo No con su definición del diccionario Sino con el sentido de tres resultados injustos Que impactó fuerte Ante esto Sarasoka sigue con la hipérbole Otra figura literaria con doble sentido Y de esta forma Continuaba respondiendo a todo Porque rompe las reglas No pasa nada al Mister Ego La terra Si me gana a mí No la formo Pero es una figura literaria Porque sería un triptongo ¿Qué me dice el tono de Evole? ¡Hostia puta! Salvo un pequeño detalle con el que tropieza Diría que Sarasoka se estuvo mejor en la réplica Diferente con los jueces Quienes veían muy claro a Mister Ego Quitando a un juez Si el... Los jueces no sé qué les pasa macho Yo te lo juro que ahora es verdad Que no veo tanto en la FMS ni nada Porque al final hostia La vida me golpea duro ¿no? Pero el juego se queja de los jueces Tronco ¿Qué pasa? Madre mía Babi no alcanzó a verlo Miren la verdad es que no pude disfrutar tanto de esta jornada como me gustaría Ya que básicamente estaba muerto en vida Me contagie de COVID Y mientras miraba la competencia estaba en el tercer día que fue el peor de todos No podía levantarme de la cama y tenía un auricular al oído Mientras el cansancio me hacía dormida No soy doctor ni nada por el estilo Pero no les miento cuando digo que el blon con dragacir me dio un subidón de energía Al grado de que me levanté de la cama a festejar una rima y a romper las ventanas del cuarto Porque para mí fue la mejor frase de toda la batalla O mejor dicho de toda la jornada Pero vamos por partes Si vamos a hablar de espectáculos que detuvieron el mundo Tenemos que recordar el gran contra dragacir Se dio en la segunda jornada de la temporada pasada Y fue un enfrentamiento que causó un impacto muy grande en el circuito En una liga sin chuti nadie se esperaba una batalla de este calibre Y vaya, el sencillo hecho de presenciar una revancha en el formato Me causa demasiada emoción Desde que arrancaron ya podíamos ver referencias a su anterior encuentro He terminado los exámenes FAC a los profesores Tiene traumas cojones por la batalla anterior si le habló de la vuelta al cole No sé si las temáticas se hacen un día antes O si simplemente no quisieron perder la oportunidad de agregar la velada al juez Un día antes se dio este gran evento que reunió a creadores de contenido para que se rompan la madre De aquí llega una referencia por la ausencia de Jaime Lorente Y su reemplazo contra Jagger Junto a la rima de Luzu Quien no pudo pasar al segundo round por una lesión en su rodilla Yo siempre que me llaman a un evento soy profesional junto a la gente Botleven te pagó y no estuviste presente Tu dupla quien era Jaime Lorente No tiene ni idea Gazir le gana cuando frasea Es Luzulo contra Lolito Si Blon me rapea Fige una lesión antes de empezar la pelea Es la realidad Gazir destacó más con el concepto de la velada Pero Blon se lo llevó de encuentro con la de escritas Rimas muy ingeniosas como la de soplarla la memory card cuando no funcionaba O la sentencia al dios egipcio Ra para mencionar la memoria Ram Las escritas eres tú no hay duda Haces lo mismo que el force pero tú le disimulas Si te sale comida tiras la de la gula Si te sale pecado tiras la de la gula Entonces que vas a contar Lo tuyo es memorizar ¿A quién coño quieres engañar? Y antes de subir aquí Allá abajo soplas la memoria ¡Memoria! ¡Memoria! ¡Pero no eres un normal! ¡Memoria, memoria y ya está! Sí Lo tuyo es memorizar Si fueras egipcio Le rezarías al dios Ram ¡Olelay! Por la memoria Última Porque este cabrón es una escoria Así que deja tus putos embustes Que estás a dos jornadas de subir con los apuntes Con la base de metal Leon empieza a clavar referencias en el beat mode Y por mucho ingenio que haya soltado Gazir contraataca dejando ese enfoque de lado Fue una sorpresa porque su intención en el beat mode Fue el de romper la base Fluirla y conectar con la audiencia Eligió un electro rap Y demostró por qué se le considera Uno de los competidores más completos del circuito ¡Tres, dos, uno! ¡Coco, toco, 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 toco! ¡Ella no lo pilla, teca, 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 piel en el beat! ¡En fin, le enseña! ¡Yo no camino con tanto porque voy dejando huella! ¡Hablas de la base pero yo hablo con ella! ¡Seiya, que el coño es adueña! ¡Mi rima es demasiado bella! ¡Esta doncella es una plebella! ¡El asturiano te da el descenso, loco! ¡Ya parezco el seiya! ¡Chao, yao! ¡Y me ponen la de 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 loco! ¡Vete, te, te, que te choco! ¡Por eso Javier te mete! ¡Porque tú eres un toquete! ¡Te vendré hasta los cacahuetes chocos! ¡Yo sí que estoy demasiado loco! ¡Es obvio! ¡Loco como yo me he subido pa'l pompio! ¡Opio! ¡Tú rapeas muy obvio! ¡Pa' ti la base del de de locos es un manicomio! ¡No! Y bueno, ya que hablamos de minutos... ¡Auch! El último de respuesta de Gazir fue una bomba que le explotó a Blon en la cara. Oye, nanos, tranquilo, pa' un gasol insensato. Mañana Houston Rocks te va a ofrecer un contrato. Que eres muy alto, novato. Es como el que se rodea de gordos para parecer más flaco. Que tiene cabeza el niño. Si a ti te explotan es sencillo. Urban ve mi cabeza y dice, joder, como la envidio. Blon ahí tendría una gorra con 33 patrocinios. ¡Joder! No, 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 no. ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Hasta los huevos! ¡De verdad estoy hasta los huevos! Mirar lo que hace por el dinero. El mismo se ve más futuro como meme que como rapero. ¡Madre mía! ¡Qué punto, mi amigo! Lo mató. Como Gazir lo tenía de ídolo en el pasado. Diciéndole que habría preferido evitar rapear para que no existiese. La respuesta del enano es bestial. Porque cuenta cómo se cansó de esperar a que Blon ganara una Red Bull. Es algo que pesa. Porque realmente la consiguió antes que su ídolo. ¿Que en el parque no me vieron? ¿Y por qué yo fui el ídolo tuyo primero? Si llego a saber en lo que te convirtieras tú nunca hubieras rapeado para hacer que no existiera. ¡Sí! Yo era su fan. Yo era de su afición. Decía venga va que este año le toque a Blon. Pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. ¡Madre mía! Y siguiendo con esa cadena de respuestas. La siguiente locura viene por parte de Blon. Modificando una rima de la Internacional del 2020. Gazir había pasado por una depresión luego de la final de España. Y una de las frases icónicas de su pelea contra Dyrpa. Es en la que hace alusión a surfear en lo que había llorado. Blon toma esa sentencia y se la regresa. Asegurándole que el tiempo volverá a tirarlo en algún punto de su carrera. Es algo que pesa. Porque lo que tiene Blon es la experiencia para hacérselo saber. De vida no sabe Gabriel. Tras muchas cosas una depresión pasé. Caí y me levanté. Volví con nivel. Y hoy estoy surfeando en el mar que había llorado ayer. Y dice no, perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio, yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando. Y digas a tus colegas, no me gustaba tanto. Pero fracasarás, fracasarás Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser. Y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. Se dieron bien fresco, cabrón. Es el cambio más brutal de toda esta jornada. Y aún no termina. Precisamente porque, por lo menos para mí, la línea final es la mejor parte en donde Blon pone en perspectiva su trayectoria. La maldita mejor clavada de esta fecha por lo que representa. Si Gazir pudo enfrentar a su ídolo. E incluso medirse con él al grado de superarlo. Es porque Blon se mantiene presente a pesar de los años. Es el mérito detrás de lo más complicado. Porque lo difícil no es llegar. Lo verdaderamente difícil es mantenerse. Blon se lo cuestiona. Pregunta si a pesar del éxito que tiene actualmente, Gazir podrá permanecer en pie tras los golpes del tiempo. ¿Que soy un agrandado? ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde que estudia por las tardes. ¡Qué putada compadre! Que querría a Gabriel como hijo y tiene a Gazir como padre. Habrá un niño que quiera ser Gazir. Última. Que esté en su casa como tú haciendo free. En un tiempo querrá enfrentarse a ti. La pregunta es si tú todavía estarás aquí. ¡Yeeeeee! Una vez más, Gazir es quien se lleva la victoria. Y desde mi punto de vista, en esta ocasión, Blon estuvo más cerca de conseguir el empate. ¿Qué quieren que les diga? Una vez más va mi lista de las mejores batallas del año. Los puntajes de los jueces dejaron a Chutin conforme, aún y con la victoria directa. Pero, ¿de verdad lo hizo tan bien como para que venga a quejarse? Sí. El tipo la rompió desde las temáticas. Este cabronazo yo me lo pulo. Eso es algo que te aseguro. Más bien sería como el siglo XI. Porque ni un ciego ve una réplica en frente del 1. Ya lo ves, conmigo si estoy en serio no tiene nada que hacer. 2X, ¿la ves? Son mis dos jornadas de 10, de 10. ¿Cómo es? Sobrao, así no hay gol de peligro. Mira que yo te gano y a otra liga nunca migro. El título es mío, no hay desafío. Chutin gana por los siglos de los siglos. ¡No te jodas! Dímelo, mi pana. Última. Cuando estaba el Wolves, ¿quién ponía la cara? Cuando estaba el Venex, ¿quién puso la cara? Siendo el número uno desde su época dorada. ¡Bien! Me encanta cómo existen bases dentro del circuito que están prácticamente firmadas. Es solo escuchar el primer golpe instrumental y ya está siendo festejado por el público. El mismo Chutin hace una mención honorífica al legendario uso de temáticas de... de leyendas urbanas. La primera la base, ya que es muy conocida, pues voy a jugar yo con él. Tú estás trabajando para Urban. ¡Qué buena leyenda, men! Pero es como la batalla, algo que quiere aprender. Se pone a hacer métricas porque PNC es al dios que recé. Ahora tienes a otro. Llegamos al minuto de minutos. Los seis patrones dorados de la jornada que en pocas palabras fueron una metralleta de respuestas. Ya saben, tenemos a Chuty siendo Chuty. A ver, a ver, a ver, a ver. Se lo damos en tres. Mira, ha subido su nivel, pero que se las escriba a mí no me duele. En el fondo verá que al mismo le hiere. Siempre será un pelele que le dedica más tiempo a los minutos de ataque que a la gente que le quiere. Porque tú no tienes un argumento, mi manager me limpia el culo y eso es cierto. Peor tu situación, lo siento, que se lo limpias así y encima le das tu 20%. Pero te revienta, ay, ay, no te sale a la cuenta. Ahora ya no llenan las rentas de cada mil entradas que yo vendo por ti devuelven 500. ¿Qué me va a decir? Las marcas me pagan a mí. Yo saldría barato aunque me paguen 20 mil. Y tú saldrías caro aunque pagases por venir. ¡Díselo! ¡Normal que lo maten! Final del debate. Luego a los promotores que le contraten. Yo tengo calcet, pero tú tienes rescate. Última. ¡Madre mía! Ahora que se ponga al lado mía. Porque es un capullo, soy un soldado de guerra. Porque mis marcas le duelen y para mí es un orgullo. Sin más, con esto cerramos el resumen de esta... Chuty está putísimo loco. ¡Qué puto minuto se ha marcado el perdo! ¡Qué famous España tan buena, cabrón! Espero que la hayan gozado como unos cabrones. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo. Y sin más de la acción hasta el siguiente vídeo. ¿No?